El inicio. En medio de la oscuridad de su habitación, el timbre del teléfono despertó a Bachira, presa de ese pánico que se tiene al pasar de la inconsciencia a la conciencia. Ella se incorporó. Era la una de la madrugada. Y seguía rondándole una pesadilla en la que su hijo era atacado. Por un instante no estuvo segura de haber dejado atrás el mal sueño. No lo supo hasta que encendió la lámpara de la mesita de noche. Descolgó el teléfono y escuchó la voz de Arturo, que a gritos pronunciaba palabras incoherentes. Entonces, su sueño se hizo realidad. Mamá, unos maleantes me persiguen. Están chocando la defensa de mi carro. Me disparan. ¿Qué hago, mami? ¿Qué hago? Con el camisón empapado de sudor y la respiración entrecortada, Bachira hizo un esfuerzo para calmarse. Tranquilo. Toca la bocina y no te detengas. No te detengas, reiteró. Por el teléfono escuchaba el ruido de la bocina y los disparos. Le gritó a su esposo que despertara. Pero este no se movió. Lo volvió fuerte en la espalda con la mano que tenía libre. ¡Ah! ¡Qué carajo pasa! Gruñó Rubén. Unos delincuentes están persiguiendo a Arturo. Llama a la policía. Hijo, dime, ¿dónde estás? Pero, ¿dónde está él? Preguntó Rubén. Hijo, mantén la calma. Activa el GPS de tu celular y envíame tu ubicación. No, no puedo, no puedo, hazlo aunque se corte la llamada. Te llamo enseguida. Pocos segundos después, ella observó la ubicación de Arturo en la pantalla del celular. Le dio la dirección a Rubén, quien en ese momento ya estaba comunicándose con la policía. Mamá, hay otro carro más al costado, izquierdo de mi vía. Me siguen disparando. Baja la cabeza, dijo Bachira, como si lo estuviera viendo. No puedo, no puedo manejar si bajo la cabeza. No te desesperes, hijo. Resiste. Ya la policía y nosotros vamos a socorrerte. Bachira oyó una ráfaga de disparos. Una frase ininteligible. Y después, el silencio. Miró a su esposo, quien se ponía un pantalón sobre la pijama, mientras ella se tiraba una bata encima del camisón. Rubén, Rubén abrió el cajón de la mesa de noche y extrajo una pistola nueve milímetros. No encontraba las llaves del carro. Y a gritos le pidió a su esposa que le diera la del suyo. Él corrió hacia donde estaba el estacionamiento. Puso el vehículo en marcha, mientras ella se subía. Estuvo a punto de caerse. Bachira no dijo nada. No era el momento para reproches. Una y otra vez marcaba el celular de su hijo. Pero nadie respondía. De repente, percibió un ruido y más voces. No era alturo. Supuso que eran los delincuentes. O que su hijo había abierto la comunicación para que supiera que todavía estaba vivo. Bachira conectó el altavoz para que Rubén escuchara. Danos los paquetes o te enfriamos aquí mismo. No tengo ningún paquete. Respondió Arturo. Ah, es que quieres hacerte el machito. No sé de qué paquete me hablas. Tenemos este carro fichado. Esta mañana retiró la droga. Este carro es de mi papá. El mío está en el taller. Es más, lo cogí sin permiso. Vaya, pero qué derraco nos salió este pendejito. En el fondo se oyeron las carcajadas de los otros delincuentes. Rubén aceleró el carro y a la distancia vio su camioneta. Tres hombres golpeaban a su hijo con puños y patadas. Quien apenas podía intentar una defensa. Bachira no entendía lo que estaba pasando, pero una sospecha cruzó por su mente. Rubén involucrado en asuntos de droga. Esa pregunta comenzó a asomarse en su conciencia cuando oyó el diálogo entre Arturo y los atacantes. de modo que era ese en realidad el motivo de la repentina prosperidad de su esposo la que él justificaba acreditándose buen talento para los negocios de ser cierta su sospecha ahora su hijo su único hijo corría peligro a causa de ese delito. Desgraciado.